No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno No se habla de Bruno, no, 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 no Ayer que fui a una discoteca, marica Marica, que putas, que putas, que putas O sea, no de, no de que, de que todo el mundo se me tiraba encima Es que que tristeza, se te subió la fama No, sino que esto no es fácil Y no es porque no, no, porque oh, estoy en la calle No, es porque sabes, bro, todo lo que vos haces Todo lo que vos haces, hay personas viéndolo Si vos te rascas la nariz y te metes un do por el culo para rascarte, huevón Porque se te metieron los boxers, hay personas viéndote Y te escriben al DM, brother Te escriben al DM y te dicen Ey, Leandro, estabas aquí Ey, Leandro, estabas acá Parce, constantemente, estás expuesto a todo Y hasta antes de prender stream me decían Leandro, ¿qué haces en Chipichape? Leandro, todo La gente sabe dónde es mi casa Y eso por mi culpa, obviamente Pero igual, huevón Eso me da vuelta Porque va a llegar un momento No sé, no sé, huevón Lo sé, muchachos, ¿qué hacer? Esto es delicado Y esto va a seguir escalando, huevón Y eso es una mierda, ¿no? ¿No les parece? Marija, ayer fui a una discoteca Dice que a parcharme Parce, yo hablo con una pelada Muchachos Y todas las demás peladas Saben que hablé con ella, huevón Porque es una mierda Parce, la otra vez estaba en una puta discoteca Y me estaba besando con una vieja Y me estaban grabando A un hijo de puta amigo mío Le tocó que pagar 70 mil pesos No sé por qué el cacorro pagó eso Yo hubiera dejado O sea, es pauta gratis Pero bueno O sea, mi amigo pagó 70 mil pesos Para que borraran el video, huevón De que me estaba besando Y eso no es lo peor de todo Muchachos, yo aquí les estoy hablando Yo les estoy hablando aquí Pero yo no sé Quién Putas Está viendo esta mierda, huevón O sea Puede que mi crush Este viendo esto Y yo les esté hablando a ustedes De penes por el culo ¿Sí me entienden? Se pierde todo tipo de privacidad De... De... ¡Nada! Era más chimba cuando jugamos Far Cry con 100 gonorreas No, mentira Obviamente es chimba crecer Pero esto es parte Pero me da cosa, huevón Porque es que ¿Quién está viendo esto? ¿Quién, huevón? Yo no sé quién me ve Y eso es una mierda Ese es el precio de la fama Parce Y no solo es eso, huevón Yo no... Venga, les voy a contar algo Modo serio Modo serio Modo serio Vienen que el viernes Pues no sé si ustedes habían visto Pero pues, parce A mí todo me estaba fallando Todo, todo, todo Me estaba fallando El computador Eh... Parce De... Todo, todo, todo Marica Ah, bueno Les voy a confesar algo Aquí entre nosotros ¿Se acuerdan del celular? ¿Se acuerdan del celular? De que se me cayó Y se apagó Muestra esa habitación, bro Bueno Este es el setup Que sirve para tres cosas Para cuando quiero cambiar La posición En la que tiro paja, huevón Cuando me canso De estar acostado Tirando paja Pues esta mierda Solo sirve para ver porno, huevón Para ninguna puta mierda más Ah, bueno Y para transmitir Para que la gran puta cámara falle ¿O no? Ah, bueno Ahí está el aire Ahí está este hijo de puta muñeco Bueno, este es el baño ¿Se acuerdan? Bueno, este es el baño Marica Aquí es donde pues yo suelo No sé Tirarme la pa... Yo vi el chat Yo estaba viendo el chat Todo el mundo se estaba riendo Es de que Ah, se te dañó Ah, el celular Se le cayó Les digo la verdad Y soy honesto Que ahí se me cayó el celular y todo Yo lo tiré al suelo a propósito Yo pensé que se iban a dar cuenta, huevón O sea, yo pensé que la gente se iba a dar cuenta De que eso fue a propósito Yo cogí ese celular Y lo tiré al suelo, huevón ¿Saben por qué? Porque muchachos Ya estaba aburrido O sea, estaba triste, huevón O sea, cada vez Parce se me trababa la cámara A más No poder, marica Y yo... Y parce Era difícil para mí Eh, muchachos Yo fui a arreglar el computador al otro día Esta mierda Todos los arreglos que le metí La verdad fue una suma importante Pero vale verga, muchachos Esto es una inversión Esto es lo más bonito El momento en el que no tuve el computador Fueron cruciales y duros para mí Porque jueves Yo podía streamear toda la noche Tenía que hacer horas Y marica No pude prender Porque todo me fallaba Llegué a la casa Se me dañó el aire acondicionado La cámara de afuera Mañana la vienen a arreglar Porque se desconectó Eh, brujería No, yo no creo en esa mierda Pero marica ¿Saben qué? Al otro día fui a arreglar el computador Muchachos Llegué Dejé el computador allá Me parché Todo Pero tenía el viernes Solo ¿Y saben qué? Me volvió a pasar algo, huevón Me volvió a pasar algo Y es que me sentí solo de nuevo, marica A ver, no En cuanto En cuanto a No sé Me pegó fuerte Que dije Mierda No sé No sé Me sentí como No sé Me sentí como Triste Me sentí mal Y yo Mierda ¿Qué hago? Estoy un viernes Solo Estoy un viernes Solo, marica Tirado en mi cama No tenía con quién parchar Quería salir con alguna vieja Y no, 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 marica No No O sea, sí me entienden Estoy solo A pesar de que no Bueno, a ver, obvio Mi familia y todo Pero digo que quería salir a la calle Conorrea Y, parce A mí me pasa eso mucho Pero después te acostumbras No, 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 no Lo que pasa Yo siempre estoy solo Yo amo estar solo Pero era un jueves Donde yo no tenía mi computador Porque estaba dañado Entonces me dolió Y yo no podía hacer stream Aunque podía Estaba perdiendo el tiempo No tenía nada que hacer Era un jueves Y yo estaba Era un viernes Y yo no estaba haciendo nada ¿Saben qué hice, muchachos? Voy a ser honesto Y lo voy a decir de todo corazón No estoy recomendando estas cosas Pero lo hice Y, pues, marica Así fue Me compré un chocolatico De 5 gramos de hongos Porque, bueno No es lo que parece La gente que sabe de psilocibina Entiende Y yo dije, parce ¿Saben? Desde hace rato Yo tenía una rabia acumulada, weón Eh, yo, yo no sé Yo estaba muy No sé qué me No sé Escuchen esto, escuchen esto Escuchen esto Es que, muchachos Escuchen esto Bueno, para los que no Para los que no saben Qué hace la psilocibina Muchachos Eso es natural Tranquilos, tranquilos Tranquilos Eso es natural Se hizo canon lo vicioso Esta no es la primera vez Ey, estos maricas Son nuevos ¿O qué putas, weón? Ja, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Mi experiencia con damas de compañía Y hongos O sea, yo en un stream Hablé de prostitutas Y hongos ¿Ustedes creen que a mí me da pena Decir algo? No Si las cosas pasaron Como pasaron Pues bueno Yo les voy a contar Cuando pasó eso Y saben qué, muchachos Yo me empecé a mal viajar Porque ¿Saben qué hace la psilocibina? La psilocibina lo que hace Es que neurotransmisores De tu cerebro Que no se juntan Entre sí normalmente Bueno, los junta Eso, hijos de puta Y a usted empieza a vasallar De pensamientos Bueno, en realidad Hace muchísimas cosas más Pero eso es lo primordial Marica Para pensar Es una regonorrea ¿Y saben qué? Yo estaba ahí, marica En la cama Y eso me cayó mal, weón Yo me sentía el estómago Como me crujía Yo estaba triste Yo estaba así ¿Y saben qué, weón? Escuchen Miren esta mierda Muchachos Yo me estaba yendo a la mierda Me estaba yendo a la remierda Bueno, tampoco Estaba normal Pero estaba muy triste Parce, no sé Es que ya no tenía motivación en la vida Yo ya no quería hacer nada más Hasta que Le escribí a Duki, weón Y le dije Gracias, bro Me estoy mal viajando con hongos Y tu música me está salvando Algún día nos conoceremos Cuando yo veo que esa gonorrea Me responde, weón O sea ¡Qué putas! Ese marica me responde Y me dice Hermano, tranquilo Vos manejás el barco Disfrútalo Es un momento único Un placer Que esté escuchando mi música ¡Qué putas, weón! Y pues, parcia Aproveché para decirle Bro, ver O sea, y yo Imagínense Imagínense Y yo Y yo Y yo hongueado ¡Qué putas! Y me responde Duki Marica Le dije Y mi hijo se va a dar, hermano ¿Ustedes saben la motivación Que este gonorreico Me dio en este momento, weón? Muchachos Yo no tenía Yo decía ¿Y ahora qué? Marica Ese man me motivó A ser una persona grande, weón A ser alguien grande En esta puta vida, weón O sea, a parchar con él Yo quiero fumar hierba Con el adio carrión Con Duki, weón Weón, weón Yo quiero ser grande, weón Me revivieron una chispa, weón Que me faltaba Eso es lo que yo quiero ser, weón Y ese marica me motivó mucho Y le agradezco O sea, ese marica Se tomó el tiempo de Marica Es Duki O sea, no es cualquier cacorro, weón ¿Sí me entienden? Ese marica me respondió ¡Qué putas! Entonces, a ver Una Entonces, las diabólicas Que no me responden ¿Por qué, weón? El culo agrandadas Y Las noticias Que se vienen Esta semana No más Esperen y verán Gran putas Ya van a ver Yo no puedo decir nada Pero ustedes ya van a ver Entre grandes se entienden Amén Amén A mí A mí eso Pues eso motiva mucho, weón Como que te den un empujoncito Es un buen empujoncito Entonces, marica Imagínate Yo estaba triste, weón Porque, ¿saben qué? Aparte Yo siento que Muchachos No encajo con ninguna vieja Con ninguna vieja Y es que, muchachos A mí esto se me está saliendo de control, weón Yo no encajo Y no encajo, weón Y yo quiero encajar Y no encajo con ninguna zapa Y es complicado, marica Es complicado porque ¿Por qué? Me dires Si, ¿qué va a girar? Por esa cacorra Saludos patrón La baby de Latinoamerica Noějéjéjéjéjéjéjéjéjéjjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéj Gájéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjájéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéjéj Gracias por ver el video.